hola y bienvenidos fans de leviagames, estamos aquí en The Banner Saga 3 para continuar donde lo dejamos episodio 4 y tampoco hoy no voy a gritar en demasía pero bueno estamos aquí continuamos episodio bueno que tengo que repetir este combate tengo que repetir, esta es la parte, vale creo que dijimos descanso completo y entonces nos ataca Volver, nos atacan monstruos, entonces pasó que la maga cuando muere se bugueó, espero que no vuelva a ocurrir vale a ver, como hacía yo esto, porque yo hay gente que quitaba y otras que ponía tenemos bastantes puntos, la verdad tenemos bastantes puntos, a ver, Iber entra seguro, Spar no me gusta así que se va afuera, Juno está bien Sigborn está bien, la bruja está guay se puede ir Edwin, se puede ir Edwin, ya tenemos a Juno, entra la bruja y el apóstata no molaba tanto, el apóstata no, este tira las hachas está bastante bien, este, vale este ganaba títulos heroicos que aún no tiene ninguno a ver si me acuerdo como era esto voluntad al matar, movimiento, punto de fuerza al golpear según lo que te curas sin aliados adecentes, no fuerza armadura, existencia del daño impasible parece un poco la buena, pero no sé si se le ha puesto ya a alguien es que este, él no suele hacer ataques consecutivos, entonces creo que la buena era el impasible, vamos a poner el impasible 15 de impasible ascender ya no vale para nada, porque te subes estadísticas, pero ya no necesitamos subir estadísticas así que ahora ya solo nos ponemos el cuerno eh, hay que, a Folka, a Folka hay que, a Folka hay que tenerla bien alta Folka, Folka merece, merece poder no tiene título heroico aún eh, Sigbjorn está bien también no, le vamos a poner ah, joder, se es que tiene un puto huevo de puntos ¿qué ponía yo? yo ponía este, ¿no? ah, no, este esquiva un ataque de fuerza ah, no, lo único que ponía en mi acción es que eso nunca ocurre, así que le voy a poner esquiva un ataque de fuerza vale y uno ¿qué hago con? 18 puntos no, es básicamente llevar a todo el mundo a a voy a poner este esquiva en un golpe mortal eh Oli ella que tenía perforación vamos a poner esto, venga vale, historia de esta gente vale de inventario lo llevo bastante bien a ver menos de la visión de momento tres talento de que tiene ahora mismo ella tres de fuerza es que está bien, eh vale, vamos para allá a darle a todo lo que salga por delante vale, lo que pasó es eso, ¿no? que se me murió y uno y y no estuvo bien vale vale, tenemos esto, ¿no? lo del vale, en la siguiente estos van a llegar hasta aquí entonces yo lo que voy a hacer es avanzar solo uno y esperar a que vengan ellos es que mejor que sean ellos los que avanzan vale, y uno que hacía porque no me acuerdo confundir y energía tejida cánone de voluntad y transmite energía la unificación de voluntad crece con el tiempo ¿y esto que hacía? Tarea de Hermes Confused no es tan buena y uno, eh no sé por qué por qué la tengo no me parece tan buena y está la bruja sí que hacía más cosas, ¿no? la bruja sí que tenía el montar el ámbago este que se tira hace uno de salta hace daño pega bastante es que prefiero que sean ellos los que vengan, ¿sabes? o sea, si me dan es mejor siempre este, por ejemplo le puedes dar uno de voluntad a ella imagino gano una voluntad y transmite energía entonces si yo me muevo aquí por ejemplo y le tiro esto ¡ay! pues tenía esa bruja, ¿no? que era la que ha gastado voluntad es la bruja claro, es que aquí ya les puedo dar ¿sabes? pero entonces al siguiente ya me pegan entonces ya me llegan sigo pensando que debería esperar a que vinieran ¿ves? vale antes he gastado tres ¿qué hace esto? cuido con el interno a mitad de voluntad vale, esta era la que cura esta necesita subir la voluntad nos hemos cargado a uno casi sin sin haber hecho nada o sea que mira, este ya llega vale, vale ya empiezan a pegar ¡tumo! te lo absorbo sí, pues ya ya que me peguen 26 de crítico vale, pues dejamos a Iver creo solo ¿este es el hachas? ah no, este es Sigbjorn vale tenemos el impacto fatal este ¿te voy a gastar esto? bueno, no lo gasto nunca tío espera si es de alcance uno me vengo aquí esto hace uno ah, vale ah, es verdad uno y los pegados joder, pues tendría que lo tirado por aquí este idiota ahora recuerdo porque la he tenido ah, me puja la mierda esta toma como está absorbiendo ¿eh? ¿tenemos a alguien herido? él está herido sí, curar un poquito está bien me vale ¿quién es Iver? dos enemigos sentido de las agujas del reloj matamos a aquel tenemos otro rayo ¿el rayo que hacía? o sea, exactamente ¿a quién le tiraba? uno de daño fuerza sigue las unidades diagonales vale entonces si yo por ejemplo se lo tiro a este le damos a esos dos vale, eso es lo que hay que hacer intentar hacer el combo el combo wombo vale, tú también tienes el uy ahí tú también tienes el el girociclo ay, no lo ha matado pensaba que lo mataba ¿qué le está haciendo en la mente? ya me está haciendo cosas en la mente ah, qué mal jolín, cómo absorbe, ¿no? hay otro rayo eso es lo de las diagonales siempre es un poco raro diagonal es diagonal o sea, no hay no hay término medio ¿qué le pasa? el patrón está fallando un poco, ¿no? como que a veces no llega esto falla siempre, tío me parece alucinante lo de la cosa esa la bruja ¿qué hace lo de teletransportarse atraviesa enemigos o solo le da no, al más delantero es que, pues cura entonces no puedo ya un poquito oh, maldita eso le da un daño por daño porque sí le puedo romper el escudo, ¿no? ¿qué hace esto? le empuja dos de daño de rotura tengo descendentes dos de daño de rotura esto no me hace la pena ahora sí, me como con un tap pero siempre está mejor hacer así ¿cuánta vía tiene este? tres, pues mira uno dos y tres y te cargas un enemigo creo que no le vas a dar a nadie pero podemos dar energía tejida a este te juro no sé lo que es energía tejida la verdad no sé ni saberlo ay, mierda el nebo caería por él ay, mierda esto no le da que salgan tres que hagas tres de daño y es una maravilla con ese o sea, el de la hacha al final no es tan bueno es bastante cutre o sea, el de la hacha está bien si no tiene armadura porque cada hacha puede quitar bastante ah, vale que vienen más es verdad que había como oleadas pero no puedo retirar a mis unidades seguimos pegándonos y ya está pensaba que podíamos estoy sin armadura con ella y cae sin voluntad también es que no sé es que es una mierda pero coge el camino coge el camino malo hay, no tiene que ser a rango uf madre mía ¿qué hace energía tejida? el efecto gana uno de voluntad tres ni de energía la eficacia de voluntad crece con el tiempo le voy a dar uno de voluntad a él pero no sé para qué ah vale vale, o sea se transmite buah chaval es que viene mucha gente ahora esa es una burrada es que volver va a empezar a perder vida gracias a ti no 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 tampoco que no es que no Ah, porque ahora solo tiramos nosotros. Ya no me queda voluntad. Fagel de las hachas tampoco puede hacer mucho. Puedo romper. Puedo romper a este, por ejemplo. Y ya tiene que empezar, ya tiene que curar, ya tiene que dedicarse a curar. Porque es lo que vale, que se ponga a curar a Iber. Y eso nos proteja un poco. Gasto 3 y me lo quitan encima, ok. Por suerte tiene una cantidad de críticos Iber que, madre mía. Me salvan, eh. ¡Hala! ¿Puedo hacer campeón? Si, puedo... Proteger aliados. Y yo puedo... Seguir rompiendo armadura por otra cosa. Mira, ahora, por ejemplo, es un buen momento para echar la tormenta de hachas. Vamos, que te lo cargas. Ah, en serio. Oh, 7. Bueno, pero no me interesa darle a aquel. Me interesa curar a alguien de aquí. Pero es que... Da igual curar a... Prefiro quitar... Quitar defensa. Hostia, idiota. Estos dos están a rango. Así se llevan bastante. Y ahora, Iber. Ponte aquí en medio y te los cargas a los dos. Me queda para hacer una tempesta. Todo lo que hace él es crítico por algún motivo. No me estoy enterando. ¡Hala, tú! Pero si estaba protegiéndose, Folka. Vamos a matar a este. Vamos a matar a este. Por ahí ya. Bueno, mejor. Aquel ahí no... No hace nada. 12. Están envenenados. Le he quitado uno. La he matado. ¿Qué pasa? ¿Que no viene o qué? Tengo que ir yo. No. Parece que te doy yo. Ellos están como pasando el turno. No le doy. ¿Le da? No. Pero esta gente no está aquí en realidad. No me fastidies que se ha vuelto a buggear la misión. Segunda... Tío, la segunda vez que se buggea. ¿En serio? No están aquí estos enemigos. No están aquí. No. No son... No son golpeables. Dios. La segunda vez que esta... se me buggea, eh. No puedo hacer nada. Tengo que cargarla. ¿En serio, tío? Segunda vez. No entiendo. O sea, por favor. Y lo peor es... Joder. Llevo 20 minutos. Y tengo que colocarme todo esto otra vez, tío. Por favor. ¿Qué es esta mierda, loco? Pero, ojo, a ver. Qué macho. ¿Por qué? Alucinante, eh. Eh... Pfff. Que tiene solo hechizos. Ahí mismo. Ojo, ylais, por favor. Umipe. Ojo. Si. S- Bien. Eso me parece bien. No sé, tío. Vale. Pues a ver. Pero es que ya es la tercera vez que esta misión se me buguea. Esta misión, la primera vez, la bruja esta no funcionó. O sea, la bruja se murió y su espíritu se quedó bambando y que podía resucitar y no sé qué y no conseguí nada. Porque se bugueó. Y esta vez, tío, no entiendo. Buah, van a tardar la putísima vida en llegar. Pero bueno, estamos en las mismas. Dios sabe si no falla ahora, de verdad. Mucho te has acercado tú, ¿eh? Pide de troll que hacía esto. Ponen esquirlas en una casilla que impide el paso y comienzan uno de daño de fuerza. Soñadiza decente. O sea, solo componen la piedra y ya lo hago uno de daño. O sea, pues sí. Eso está bien. O sea, impiden el paso. Eso está bien para controlar. Claro. No, no. No, no. Ya vienen Si viene de poco en poco Ay mierda me he puesto donde no era Ay joder Me he puesto donde no era Pero loco por favor De un golpe En serio Tío De un puto golpe Me lo deja inutilizado Sanarme de armadura creo Es que me voy a dar a mi mismo A ver como se va a morir Es lo mismo Es como el mismo poder ¿Ves? Pero sale muy bien Así rende Claro no llego ni a matar Ni a matar a esta gente Ni nada ¿Puedo intentar? No, no llego a curarle a él ¿Cuánto rango tiene mi sanación? Dos casillas Pues no llego ni de Ni de coñísima Vamos Ah pues Yo que si Joder loco Te lo juro que a veces Esto no esta bien Eso no lo he hecho bien Eso no se lo cargan No No 5 solo se va a morir de veneno en serio este no es tan diagonal diagonal es la casilla de diagonal me puedo curar a mi misma no, no puedo pues se muere yo que se, que quieres que te diga se muere chico, yo que se puedo dar un ultimo golpe a alguien tampoco puedo curar a nadie mas el resto estan todos bastante bien si hago así le da a los 4 si hace críticos se los mata a todos no esta bien ese combo afuera que armadura eh mira te voy a tirar un rayo primero y luego te va a matar sin gastar una energía de esta vale ya que viene mas gente o que vale 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 osea ahora tengo un un voy a escapar nada venga yo que se vamos a nosotros total estos estan muy bien bueno ella no poder colgarme nos vamos a la cabeza eh no voy a estar esperando a a nada vamos a matarlo si se acaba espero que no se buguea ahora porque si de verdad tengo que repetir esto me voy a cagar en la putisima madre que lo ha parido 11 le ha dado 11 se la absorben porque no han tirado todavía es porque no se han movido aún son son invulnerables se lo transmite a todos ahí 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 transmitiendo no se el que pero transmitiendo a ver a quien le podemos dar un mamporrazo este que tenía tempestad bueno bien podemos jugar con eso vale eso hace daño y ver tiene que ir a saquísimo y ver si se puede se puede se puede se puede puede cargarse a este eso está eso que no ganamos sabes y tú ponte a a quitar armadura a este 16 16 13 a este que tiene un huevo como también te sobra esto a quitar armadura se lo han cargado parece incluso normal vale este si por ejemplo le hacemos el giro este no va a hacer nada o sea no me va a ganar si hacemos el impacto fatal y damos a lo del lado vamos a dominar una mente ahora o que no puedo tío por qué a ver si no sé que requisito tiene que tener ah no se puede mover toma me han dado un broche y todo fíjame de regalito si iber pega iber pega pero pasa que lo tenemos un poco atrás y así hay una tormenta de hachas a este por tres por cada una o a este por dos por cada una hasta por cuatro me parece bien a uno pues a uno un impacto fatal y gracias no ha atacado porque no tendría haber atacado ah no no les puedo dar porque no están en el ah no si si que están vale justo a los a los dos enemigos que no ha valido mucho tendría haber tirado con con ataque de dureza vale ahora el problema esto va a funcionar o no pues es lo que se bugeó la otra vez vale funciona bueno mira oye funciona estoy tranquilo bueno no puedo empujar a nadie nada hay que pegar madre que animal tengo un aliado al lado así que flagelo sangriento contra él ah 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 mato a este no me preocupa cuando yo quede en el batalla que hay un capacidad se convierte en un fantasma y siempre en vulnera para los enemigos yo no puedo detener no puedo usar viajes pero puedo ver si coge fuente de energía oscura vale osea puedo ir a recoger energía oscura y ya está bueno vale tampoco la gran cosa sabes vamos a dar al tonto este mierda lo he pensado luego digo 60% lo mismo ni le doy el turno de iber es el turno de matar a alguien che porque no tiro porque no tiro el puto falla los gilipollas eh flagelo sangriento otra vez tengo dos aliados al lado estamos en pillaje si no es hasta que se recupere es hasta que se cure del todo bueno se acabó ahora ya vamos vamos bueno menos mal eso me ha llevado 40 minutos me ha llevado el puto el puto en el calzado el culo perfecto de formar otra persona parece ante aquel que se ponga el puto en el calzado en su dedo vale ascenso para folka y para oli bastante bien Edwin ha muerto de un golpe tengo que ponerlo más atrás los magos los magos van atrás tengo que seguir con eso en la cabeza es que más vida significa más resistencia a morir y más todo 21 bastante bien te tienen que dar bastante si no folka tenía razón cuando los cuando llegaron los deformes vivieron por todas no cae duda que esto es obra de polver folka se acerca a ti y hay uno de ambos alcalde sacudido candente ceniza en el de su escudo no parece contenta dejemos algo claro Juno nos traes en calidad de prisioneros y ahora a volver que está tratando de darnos caza y matarnos no te das cuenta de que está mal ahora vas a darme órdenes repíteme cuando podemos descansar venga dímelo a la cara calmaos todos que quieres que haga folka ah no ni te atreves a fingir que estás siendo razonable folka suelta vapor por la naíz como un hulo furioso perdidos en el frio aire no quiero escucharte decir ni una palabra los cuervos están bajo mi mando y si quieres que alguien cuide tus espaldas en vez de clavarte un cuchillo y si me hablas en mi nombre sabes que esa es una gran idea me pondría al mando si esto acaba esta disputa verdad es que esperamos que tenga decencia no meterse en tu cabeza no se fían es normal Juno es anda hostia gente se nos van a unir un brío dorado recibe siendo más cálido que la sentida desde que entraste la oscuridad mujeres desmerenadas y niños se agopan un lado de la piedra divina mientras que un derecho está sentado a otro lado el derecho es rodeado con un círculo de piedras obsidiana y junto a otro lo voy a hacer los cuerpos unos cuantos hombres muertos vaya vistas río y luego frunce el ceño tengo la sensación de que esto se va a convertir en un problema para nosotros alabados sean los dioses alguien ha venido por fin con su luz divina no exactamente el sembrante de la vieja mujer cambia tras verte mejor conozco esa cimera cuervos señala con dedo acusador y temblor se hace el encantador pétreo que es esto has traído más dreds para que nos masacren uy la lanzadora está apagada dentro del círculo de piedras trinando sonoramente mientras atacas la piedra divina la ansiedad docea esqueada vaya que interesante este dreds te tiene miedo Iber como lo sabes porque ella lo dijo te llamó destructor había oído el nombre de destructor antes pero no tenía ni idea de que viajara con él de verdad eres tú los dreds sabrán de ti como nosotros lo hacemos del bramador creía que serías más grande es un malentendido ¿dónde has oído eso? viajamos con el valca pero no sabes hacia donde nos dirigimos eres muy interesante Iber deberíamos hablar más anciano abuelo contigo tras una batalla de cuchillillos con los suyos aclarar su garganta me llamo Gilde vinimos a rezar cuando los cielos se oscurecieron supongo que no tengo que decirte que estamos con mi desgracias a esa piedra divina es un milagro decían que los dioses estaban muertos luego esa escoria llegó sin aviso y nos atacó mató a sus maridos y al mío también era un helgazón miserable ciertamente pero la injusticia haber sido asesinado por esa cosa hace gestos ese es el lanzador ella produce un silbido que se me jade de vapor escapándose silencio escoria es verdad que eran mujeres nos llevarás a un sitio seguro seguro que lo harás lo contrario no querrías ir donde nos dirigimos por los dioses es que nadie piensa con claridad al menos concédenos justicia no dejes a esa fulana con vida nos mataréis a comer a nuestros hijos esto es lo que los cuervos necesitan verdad buitres asquerosos reliquia familiar vale más de lo que parece opino que debemos llevarnos al dredge con nosotros y ver lo cierto es que ya tenemos uno dijiste que me tenía miedo entonces ella no nos molestará demasiado ¿verdad? ¿de qué estás hablando? ¡mátalo! ¡mátalo! comenzaron a zapas venga Alfrun Alfrun habla de nuevo con el dredge apenas muestra sentimientos porque quizá por su carencia es presión facial vaya grupo más variopinto ya has reunido destructor no me llames así hablo en serio Gildes se guarda su reliquia maldición por lo bajo frío sacaderés siga con vida otra visita a Degnir ¿puedo descansar un día? esta peña no no gasta comidas ves a Forca sola de brazos cruzados con el ceño fruncido todo bien sí lo estamos haciendo muy bien nuestro líder nos está persiguiendo hemos sido secuestrados por brujas y ahora estamos discutiendo sobre cuántos derechos podemos salvar de camino es lo que sueñan las niñas cuando son pequeñas te entiendo te mira con ojos entreabiertos todo el mundo te importa volver estás intentando cabrearme imagina la pequeña aleta acechándose acechándote a través de la oscuridad para cortarte el cuello ahora imagina que algún gilipollas te acusa de tener una opinión al respecto ves cuando el volcás se mueve instantáneamente hacia el hacha de volver se ha lanzado hacia Ewing hace unos pocos días ¿qué piensas hacer con ese hacha? su nombre es Clau y lo que tenga pensado hacer con ellos asunto mío podemos mantenerlo en secreto si tan solo verlo te asusta entonces sí lo mantendré a salvo aquí no soy una suicida Iver no lo voy a clavar en el clano de un balca ahora no no elegí estar cerca de ti siempre he escuchado que los VAR les gusta tener su propio espacio y no te equivocas tiene que ser agradable que te acepten por eso la gente como yo te trata un leproso si no te comportas como debes los cuervos no juzgan no es que quiere estar completamente sola simplemente no necesito conversaciones tediosas inútiles con cada inútil que tiene una opinión idiota continúa maldita sea ese hecho que te hable de mí ¿hemos terminado ya? bueno esto no me interesa así que ahora entiendo por qué has venido Juno está lista para partir no he venido solo se me da bien saber cuando alguien está mintiendo pero ahora es más difícil ¿verdad? ¿sabes a lo que me refiero? dejemos algo claro prefiero hablar contigo que con Juno pero no eres un cuervo y sea lo que sea lo que le pasó a Volve creo que tiene una buena razón para hacer lo que hace pues no me des una buena razón para dejar que lo haga y no intentes hacerte mi amigo relájate eso es parte eso no es parte eso no es parte del trabajo suceden cosas malas cuando bajo la guardia ahora discúlpame mientras alguno la apatía apatía así es como llaman a una banda de cuervos y ver ya veo joder Alfrun encuentra un momento tan guía para acercarse a ti y delega a los suyos ¿por qué no me lo dijiste Varl? contarte el que sobre ser el destructor no es algo que haya surgido en la conversación discúlpame no siempre sé cómo habla la gente he pasado mucho tiempo sola o con los escultores escultores bueno en realidad dicen algo como los que damos forma a la piedra pero se parece no pensarías que los dreads se llaman a sí mismos dreads ¿verdad? he aprendido mucho de ellos cosas que puede que sepas otras muchas son secretos Alfrun espera tu respuesta ¿cómo aprendiste aquí a sanar aquí sola? ¿sanar? llámalo por su nombre deshilamos la realidad casi todos pueden verlos y saben cómo mirar ¿quién crees que les enseñó a los maestros? los dioses ¿y quién enseñó a los dioses? ¿dioses más divinos? en fin ya veías a lo que me refiero no valores tanto a tus amigos sanadores son más peligrosos de lo que parecen ¿a qué te refieres? me entrené para ser una sanadora cuando era niña intentaron matarme lo creas o no el bar que está ahí fuera fue el que enviaron para hacerlo señala a ver si quien estornó fuertemente contra el suelo creo que ni se acuerda de mí he cambiado un poco desde entonces pero me escapé aunque aprendí algunas cosas antes entrenan a sus sanadores implones para curar pies doloridos y construir muros eso les distrae de los poderes de los Valkatinen en realidad pero si un aprendiz no puede controlar sus poderes es una amenaza para la reputación de los sanadores y si tienes demasiado talento bueno eres una amenaza incluso mayor Alfredo no espera tu respuesta lo escultó esto consigue un amigo tenéis que dejar de distinguir entre ellos y nosotros algunos son amigos otros no como todo el mundo en todas partes entiendo lo duro que puede ser dejar de lado vuestras diferencias a veces es imposible pero muchos ni siquiera lo intentan Alfredo espera bueno otra vez como para nada por nada me veo como un comerciante de conocimiento ya sabes los secretos mejor guardados no son baratos y que hay de esto a cambio de que me cuentes como te convertiste en el destructor te contaré algo que puede ser interesante que me dices como se que puedo confiar en ti confiar en mi para hacer que no escupirlo en esta piedra divina supongo que eso lo decides tu que me dices si me cuentas que no se miras a nadie si el sundur que maté el reis no hubo ninguna batalla legendaria cuando llevé su cabeza a los otros vals se inventaron sus propias historias lo cierto es que me separé de mis aliados y la encontré en una tormenta de nieve sola meciendo a un bebé ay no me acordaba de esto es verdad mi hacha mató por error a un niño ni siquiera se resistió después de eso era el hijo del bramador Iber como puedes estar tan segura completamente considerale nuestro oficio el resto quizá te lo cuente en otro momento tú primero tan solo una cosa más son esos cuernos de bar en tu báculo Alfonserie con alegría genuina nada por lo que preocuparse Iber había un regalo que aprecio mucho verás tengo amigos de todo tipo pero como has dicho deberíamos irnos otra historia para otro momento tal vez no me he dado cuenta que no es un palo de hierro como como estos tiene un tiene efectivamente un cuernos de bar pegados al palo no sé quién está peor si estos de aquí o o los que están encerrados en la ciudad todos están peor a nadie más le preocupa que no se hayan adelantado de alguna forma preguntaba Algar lo que solía ser una colonia se ha reducido una franja delgada de tierra estirada como sea araña y con una caída pronunciada hay que ir a todas deformes por doquier pero en esto de Volver no necesitan descansar se da cuenta a Volca estemeciéndose Volver no puede enfrentarse a nosotros directamente no mientras viva el Valka su manada me enguará hasta que llegue a Rivenhorn mierda exclama y eso es exactamente lo que íbamos a hacer lo odio entonces sabe el puente de tierra luchado tan rápido como sea posible pedía a Volca de un muro de escudos y empujar lente constantemente donar la ruta alternativa a Volca si fuéramos nosotros los atraeríamos pondríamos arqueros para atacar a los flancos y lanceros para evitar las retiradas volver contra un montón de borrachos idiotas que pareciese una trampa para que nos confiásemos mi instinto me dice que nos apresuremos ahora ya he sacado un hacha vale que nadie se tenga hasta que hayamos cruzado los pueblos avanzan rápidos de forma estrada en reaccionar tiradores que da Volca pegados de derecha en alto camino acabad con ellos vale y el derecho este náufrago que tiene ah es un disparo de estos que guay explota de inmediato es un tirador oye pues no es tan mal no tiene muchos atributos tiene bastante pocos pero a lo mejor así podemos librar a este vamos a poner al náufrago que tiene esto más tedes de voluntad voluntad por turno más una rotura dos de talento de voluntad bueno para algún mago no vamos heroico vamos a subir a Falca Falca no Falca estoy pensando tú te vas fuera métete tú para descansarle no no veo una esta de perforación esta vale vamos Ori no tiene nada ya que podemos venga a ver cómo va podría haber sido peor no bajéis la guardia todavía a ver aquí hay gente de interés aquí tampoco hay tanta gente creo que más o menos tú te apagas por ahí los de todos por aquí la primera en la cabeza es que madre mía por el crítico le puedo pegar a no solo a este ay cabrón qué haces no hagas eso no me voy a poner en en defensiva para proteger a Iber que no creo que me vayan a llegar mucho tú no eres tan fuerte así que cuidado no no No, que soy un dredge, ah no, esperad, pero él no es dredge, él es chulo. Chungu y mierdas. Se va. Tengo en cuenta los críticos que hace Iber, sí que debería... No pueden tirarlo a lo bruto. Estoy quitando un poco de armadura. Un poquito más... Ahora que tendré todo... Porque vienen por aquí. Hostia. Cabrón. No. 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 Qué peligroso esto. Ajá. Poca armadura, eh. Podemos intentar... No. Curar a este. No. Puede matar a este. Oh, mira, gracias Lo he dicho, renta meterse ahí Solo por la grandísima posibilidad de crítico Oh, mira, mira Bueno, lo que tenga que ser Trece Qué animal Coño, ah, vale Madre, me gusta No hemos perdido a alguien Bueno, sí, a Folka Sube Oli, ¿no? Nah, solo sube ella Vale Ahora cuando tal, lo dejamos Por hoy Ah, me duele el pecho, tío Uff Bueno Esta de los deformes parece que son más organizados que la última vez Podría haber sido Podría haber sido disparme Andrés del borde del puente La roca retocida de abajo Folka retocida Sí, podríamos estar todos muertos Vamos, esto no es lugar para volver a una oportunidad Vale Tío, bien Espera Si ahora le doy a cargar Esto es a las 20.05 Que es justo ahora Vale, perfecto Pues nada Nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Gracias!